Hola chicos, hoy os traigo la review, bueno, review, de unboxing, lo que pasa es que ya está abierta, porque como que la veis ahí, está encima de estas gafas que he adquirido en Gearbest de la marca Richtech. Son unas gafas, pues estas típicas gafas que ahora hay tanto en BOA, estas gafas de realidad virtual, en vez de ser la típica cutre de cartón, que yo ya tenía, pues quería tener una poquita mejor de experiencia, sin tampoco gastarme mucho dinero como adquirirlas de Samsung, por ejemplo. Pues entonces adquirí esta, estas gafas vienen aquí en esta caja, muy bien presentada entre comillas, entre lo que cabe, palabras chinas, pone que si es valido a Google Play con algunos juegos, visiones 360, por aquí como es, y por aquí como es igual, y poquito más, y luego como si hubiera colores, no sé que será esto, pero bueno. Dejamos la caja aquí aparte y os voy a enseñar las gafitas de lo que se componen. Las gafas vienen montadas enteras menos esta goma, que hay que montarla, se mete por aquí, perdón, por esta, a ver, si la abro, hay que meterla por esta, por esta raja y cerrarlo con el velcro, aquí arriba lo mismo y a este lado lo mismo. Luego, estos ajustes sí que no sé para qué sirven, mueven las lentes pero no sé para qué narices sirven, mueven los cristales que hay por dentro. Os digo que para los que tengáis gafas, como es mi caso, os vendrá muy muy bien porque os podéis poner las gafas, o sea, podéis poner estas gafas sin quitaros las otras gafas. Tiene aquí estas esponjillas para apoyar bien la cara, lo único que a lo mejor he hecho, por lo menos, por mi anatomía de la cara, a lo mejor se me clavan demasiado por aquí abajo, haría algo más falta de almohadilla, pero bueno. Y luego, por aquí delante, pues, esto viene desmontado, tienen dos imanes desmontados de una bolsita, uno se tiene que pegar por aquí dentro, ¿vale?, que está pegado con una doble cara, que es negro, y luego este sí que se puede quitar, porque lo que va es nada más que ha traído por este, y no sé si en todos, pero por lo menos en mi BQ M5, creo que por la cercanía al sensor de la pantalla, el que bloquee el móvil si le cerramos con una flip cover, pues cuando estamos viendo los vídeos, nos sale un pequeño como menú para poder pausar, etcétera, etcétera, como si fuera un botón auxiliar. Bueno, esto sería donde vendrían nuestros ojos a mirar hacia acá, y bueno, por este lado, bueno, por los dos lados en sí, si quisiéramos ponernos unos cascos, tiene aquí esta alfombrilla, que ya veis que es muy blandita, a ver si enfoca, es muy blandita, y si tuviera que pasar el cable de los auriculares, pues, al cerrar, pues, pasaría perfectamente. Lleva aquí estos agujeritos para los altavoces, y que más, y bueno, y aquí lleva la ventosita esta, que lo que nos haría es pegar el móvil y lo cerraríamos, ¿vale? Esta es la pestaña que abrí y cierra, y poquito más que contaros, aquí es la zona de la nariz, poquito más que contaros, chicos, y luego aquí vienen las gomas, que aquí iría lo que es la cabeza, así. Así que, pues, poquito más que contaros de estas gafas, que vale para teléfonos de 3,5 a 6 pulgadas, lo que sí que os digo es que si tenéis funda, la tenéis que quitar, la funda abulta mucho, y bueno, y ahora mismo, y yo más o menos por el precio que lo compré, ronda los 8 euros, ahora mismo 8,8, 8 euros, al fin y al cabo, 8 céntimos, no lo llevan a ningún lado, pero es el precio que tiene ahora mismo en oferta. Así que, bueno, abajo os dejaré el link, pues, si queréis adquirirla, y bueno, pues, las sensaciones son buenas, ya os digo, único para mi anatomía de la cara, pues, cuando pongo mi móvil, que tampoco es muy ligero, pues, esta zona aquí, no os quiero decir que me hace daño, pero me apoyan de una forma regular, pero también puede ser por mi anatomía, que tengo unos mofletos un poquito. Así que, bueno, pues, vosotros probarlas, os voy a pedirlas, y ya las probaréis. Yo creo que no van a decepcionar mucho, porque, en teoría, se han vendido bastantes de esta... de esta... este modelo, porque ha habido bastantes compras. Tiene una media de 4,7, de gente que la ha visto. En teoría, según veo en las... los colorines de aquí arriba, acabo de ver ahora mismo, viendo el precio, cada color es para un tamaño de pantalla. El rojo es para... de 3,5 a 4,7. El amarillo es de 4,7 a 5,5. Y el verde es de 5,5 a 6 pulgadas. Así que yo, en teoría, como tengo una pantalla de 5 pulgadas, la tengo que dejar en el medio, en el verde. Ya sabéis, una cosa más que sabéis de esta gafas. Así que, bueno, chicos, espero que os haya gustado. Os dejo abajo el link que tenemos en la página de Facebook, donde podéis ver las fotos de los detalles, o sea, de los productos un poquito más en detalle. Y que nos vemos en un próximo unboxing. Un saludo y hasta la próxima.